Placa, y él estaba obstruyendo completamente la rampa de los discapacitados. Disculpe, disculpe, porque al otro sí, porque a nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros no fomentamos la corrupción de todas maneras, por eso. Entendemos, su silencio lo dice todo. Entonces es eso, no importa. ¿Por qué a la otra moto se dejaban la otra placa y a la de esta moto no? ¿No? ¿Nos puedes contestar, por favor? ¿Por qué? O sea, tenemos la duda y como ciudadanos tenemos derecho a la información. Nos gustaría saber, son servidores públicos ustedes. Disculpe, son sordomudos. Sí, creo que sí. Servidores públicos, ciudadanía, derecho a la información. ¿Por qué a ellos se les dejó irse? Sí, pero por qué estamos preguntando, ¿por qué los otros sí se fueron con su placa? Porque nosotros estamos vacunados también, para utilizar el criterio. Ah, ok, ellos sí estaban obstruyendo la rampa T, nuestro criterio es distinto. Ah, bueno, oh sí, ok, ok, sí, lo entendemos. Sí, sí, claro.